Si quieres estar informado del universo, suscríbete al canal, tenemos la meta de 35 mil suscriptores antes de finalizar abril, así que suscríbete para ayudarme a llegar a esa meta y si llegamos a esta meta estaré sorteando la camiseta del centenario que puede ser tuya, también me puedes apoyar dejando tu like Valera titular, Alex Valera titular, quiero comenzar rápidamente con esto, no me voy a dar rodedos y Valera titular según la periodista Darinka ha dado el 11 y sería Britos, Corzo, William Riveros, Diveneto, Andy Polo, Christopher González, también vamos a hablar de esto, Murrugarra, Pérez Guedes, Porto Carrero, Valera y Edison Flores Ahora, me voy a detener primero en Valera, vamos a hablar también de Canchita, ojo, más adelante, Canchita más adelante, porque también tengo que opinar sobre ese tema Pero Alex Valera titular, yo estoy sorprendido, sorprendido, no porque no deba, no porque no quiera, porque evidentemente va a ser ¿Cómo que ha sorprendido, Luke? Si tú vas hace tiempo diciendo que Valera es más que Dorregaray, que Dorregaray no sé qué y ahora te sorprende, no, no es que no quiera, repito, o que no deba, sino que en realidad, ¿cuál es el mensaje para Dorregaray? Yo, en serio, hay un escenario que sí lo compro, ¿no? Porque si Valera, sin fútbol, sin ritmo, o sea, literal, es su primer partido, su debut en la Liga 1 Es su primer partido y lo va a jugar de titular, o lo jugaría, según esta información, o según si se mantiene, porque esto puede cambiar mañana Puede cambiar, sí, podría cambiar, pero de todas maneras está ahí Lo que sí podemos darnos cuenta es que Valera prácticamente de una, Bustos, está que dice, bueno, tú vas a ser titular Al menos en las prácticas se está viendo esto, pero lo digo porque, ¿cuál es el mensaje para Dorregaray? O sea, Valera sin fútbol, sin ritmo, todavía futbolístico porque todavía no ha entrado, es cierto, los entrenamientos, algo amistoso Pero, literal, este es su primer partido, entonces, de una lo mandas del arranque Acá hay tres factores, ¿ya? Uno que es más entendible, pero los otros es el mensaje a Dorregaray Valera es el titular, de una, apenas está recuperado, al asiento Ese mensaje es uno, el otro, no has estado a la altura, así que le voy a dar su chance a Valera No es que Valera sea el titular, pero tú no has sabido aprovechar tu oportunidad, que son cosas diferentes Y el tercer mensaje, que es el que yo sí compro, espero que también sea así porque crece algo más convincente Es el factor altura, ¿no? Universitario Deportes visita a UTC de Cajamarca y el factor altura influye Sabemos que Dorregaray, como buen argentino, le puede costar la altura Y Valera, como buen peruano, y está más acostumbrado en altura Es más, Valera ha notado goles en Cusco, ¿se acuerdan? Al último minuto, contra Melgar Valera ha notado goles en altura Entonces, tampoco digo que lo que sea va a ser un regreso grandísimo Porque, sí, sí, y yo comparto que Valera es más que Dorregaray Pero repito, Valera tiene que ir de a poco Ahora, Valera no es más que Dorregaray solamente por el hecho de la precisión de cara al arco rival No, porque Valera también falla, ya lo he dicho Pero Valera es, sobre todo, más importante para la U, o sería más importante por la movilidad que tiene Valera no es un jugador, como te están pintando los que un poco están defendiendo O, en todo caso, excusando a Dorregaray, que es que lo tienen que dejar bajo el arco Valera no, Valera sí te hace movimientos, si se va por las bandas, si sale de su zona de confort A veces mal, a veces bien, pierde pelotas, hace buenas jugadas Pero Valera lo intenta, Valera sí es un jugador con mejor criterio con el balón En generación de fútbol Y yo creo que esto puede ser determinante también para jugar contra UTC Ahora lo voy a explicar Yo creo que todo influye, ¿ah? A ver, ¿por qué lo digo? De una vez ya Porque UTC ha estado viendo su medio campo Y ha cambiado, de por sí UTC Lo que podemos decir de UTC es que está en el puesto número 6 actualmente Con 7 puntos, ha ido jugando 4 partidos 2 derrotas y 2 victorias Las 2 derrotas de visita y 2 victorias de local Las 2 victorias son Contra Deportivo Garcilaso en la primera fecha Arrancando todo, arrancando todo Fue su victoria Y la segunda victoria ha sido contra UCB Ha sido contra la UCB En los dos partidos, tanto Deportivo Garcilaso como la UCB El UTC no ha tenido la posición del balón Le han quitado la posición del balón De local, UTC te agarra contra golpes O sea, muy probablemente UTC no va a querer agarrar mal parado Va a ser la prueba de fuego más grande Para la defensa que hemos tenido hasta ahora Y vamos a necesitar a Britos Y Britos, sé que en RPP ha dicho Que la pelota de la Liga 1 Viaja diferente, es más rápida Le está costando para salir Pero hermano, ahora es la altura Hay un factor importante acá Porque Britos necesitamos que estés bien en las salidas Por lo contrario, que no salgas por las puras Ahora, volando también Que en ese aspecto Si me da confianza Britos volando Volando, sacando Me da confianza Pero lo otro también lo necesitamos Porque yo creo que en este partido Es el que más deberíamos de sufrir Incluso por sobre Melgar Alianza que son equipos más pintados Pero están en Lima Además, contra Melgar Y sobre todo contra Alianza La U defendió un poco más atrás Pero otra cosa va a ser Que la U agarre un protagonismo Y en la altura Tenga metros hacia atrás William Rivero se sufre En ese aspecto El UTC tiene un medio campo Que no es muy asociativo Que no es de agarrarte el balón Y quitártelo Yo lo que creo que va a ser el partido Es un universitario Teniendo la posesión del balón Teniendo la iniciativa de Y un UTC tirado contragolpeando Yo me veo así el partido Me veo porque UTC ha hecho esto Y le ha ido bien de local Haciendo esto Y yo creo que lo va a mantener Además, su medio campo Por ejemplo Para darle Más o menos Pintarle la cancha Acá estamos viendo Que mira Koichi Aparicio ha jugado En el medio campo Koichi Aparicio No es de un Que tú digas No, si va a tener la pelota Ángel Romero tampoco Son de su recuperación Aunque también Ha sabido poner a Que yo creo que seguramente Va a estar Avisat Matías Avisat El uruguayo Si no me equivoco Y 10 10 que tampoco es un jugador Muy virtuoso en ese aspecto Está Joel Sánchez Que si lo es Ya entramos ahí a Gentile Que si es un jugador A tener en cuenta Perlaza como delantero Que cuidado con las espaldas De William Rivero Si vamos a jugar adelantado Perlaza es muy peligroso En ese aspecto Perlaza Aunque también ha jugado Quintero Que también es peligroso Es decir UTC va a jugar al espacio Desde ya les digo UTC va a jugar al espacio Va a querer ganar La espalda a William Rivero Se va a replegar Perlaza y Quintero Va a ser complicado Un poco Tratar de defenderlos Quintero Quintero El colombiano Que si no me equivoco Estuvo en problemas Me acuerdo con Casa de apuesta En el mismo UTC Pero bueno ya Al margen de esto También está Trujillo Que tiene buen pie Atrás Requena Bueno el portero Zuczuc Valoyes Para sacar el balón Bien jugado Tiene jugadores interesantes Tiene jugadores interesantes Pero repito Y a esa acá Donde yo te digo Que Valera Va a ser titular Tampoco es que El hecho de que Perdamos la pelota Por perder Es decir Los demás equipos La U se la ha visto Más estático E imagino que Por acá Fabián Busto Va a pretender Que Valera se asocie Un poco más O trate al menos De hacer más En cuestión fútbol No que vaya Asociase al 10 No 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 Para nada Porque Valera no tiene Nivel o características De hacer eso No Valera es delantero Pero si para que Al menos Puede controlar el balón Y mantener la pelota Y no perderla Tontamente ¿No? Regará es un jugador Que le cuesta Técnicamente Con el balón Entonces Ha perdido muchos balones En controles largos Balones tontos Que en altura No podemos perder No podemos perder Por el factor de altura Yo entendería un poco El hecho de que Valera sea titular Por el factor de altura Pero si me sorprende Yo no lo puedo negar Me sorprende bastante Me sorprende casi tanto Como que juegue Canchita González Es decir El medio campo Va a ser Murrugarra Obviamente Ureña todavía no está Cristófer González Y Martín Pérez Guedes Lo de Martín Pérez Guedes Es súper Súper entendible O sea Pérez Guedes en altura No solamente ya en altura Tiene más dinámica Que Jairo Y que Christopher Pero yo pensé Que Jairo Concha Iba a ser el titular ¿No? Ya lo he dicho Más de una vez Que ha hecho Christopher González Para ser titular Hasta ahora ¿Cuál ha sido el factor ¿Cuál ha sido el factor diferencial Que lo ha vuelto titular Por sobre Pérez Guedes? Porque ha sido titular Por sobre Pérez Guedes Y por sobre Jairo Concha Ahora No lo estoy matando Señores No lo estoy matando A Canchita González Es más Yo he dicho Que yo creo Que la U ha perdido memoria Y que Concha y Cancha Podrían estar en el campo Siempre y cuando La U Primero obtenga Más dinámica En el equipo Recuperando memoria Sacando algunos jugadores Es decir Todos los jugadores Que estamos teniendo Que piden la pelota al pie Como Dorre Garay Como Concha El mismo Christopher González El mismo Murgarra Que tiene menos criterio Que Ureña Y estos jugadores Que hacen un poco más O quitan la dinámica Que algunos Son importantes Otros menos No te estoy Inclusive criticando Sino que algunas Son características Es más Murgarra Es muy bueno Justamente con esta característica Porque se planta ahí atrás Es algo que le suma Pero a otros no Entonces A lo que yo voy Es que No todos pueden Tener la misma característica Si no el equipo Se vuelve muy Muy poco dinámico Muy poco intenso Pero si la U recupera memoria Con un sistema Que potencie esa dinámica Canchita González Si puede ser titular Junto a Jairo Concha Porque Canchita tiene gol Y Canchita tiene Miren Algo que yo si creo Que va a pasar Canchita no tiene Dinámica para recuperar Canchita no tiene dinámica Para llevar el balón Con el balón Me refiero No es un Piero Quispe Es más lento Pero Con llegada Sin balón Si Christopher llega Al área rival De sorpresa Y esa dinámica Es dinámica O sea aparece Aparece ahí Aparece Christopher tiene eso Espero verlo pronto Pero hasta el momento Christopher no ha hecho Absolutamente nada Para quitar el puesto Ni a Pérez Guedes Ni a Jairo Concha Porque me dirán Pero Jairo Concha ¿Qué ha hecho? Es cierto Jairo Concha El partido pasado Para mí fue bajo El más bajo Pero Jairo Concha En los partidos Que ha jugado Si ha mostrado Algunas cositas Ha mostrado Algún nivel Que tú dices Bueno vamos a ver Si eso puede Ayudar al equipo Pero Canchita no Hasta ahora no ha mostrado Absolutamente nada Como para pensar en eso Yo si creo en Canchita Creo en Jairo Concha En Pérez Guedes Pero realmente Me ha sorprendido esto Espero que también Esto influya Esta decisión En el tema del gol Porque Canchita Tiene más gol que Jairo Valera tiene más gol Que Dorre Garay Edison Flores Está en el campo Jugadores con gol Tenemos Pérez Guedes Incluso me animaría A decir que si Falla todo eso Pero está ahí Está ahí Tiene más movilidad Ojalá que estemos finos De cara al arco rival Este encuentro Porque es trascendental Ya que luego jugamos Con Juan Cayo Que también está peleando arriba Y este partido Se puede denominar Como que Un punto quiebre Para el tema Ya de universitario En cuestión de salida Porque ya hemos sumado Contra Manucci Ahora en la altura Lo que te hace suponer También que Esta U Que si Ya no ataca tan intensamente Al menos de visita Esta fórmula Un poco más lenta Un poco más parcimoniosa Puede funcionar O podría funcionar Para mí Lo clave de este encuentro Para mí Lo principal es la defensa Es decir Desde Britos Hasta Murrugarra Ponte Porque La línea de tres Huelen Rivero Diveneto Y Aldo Corzo Hasta ahora ha estado muy bien No se puede cambiar Algo que ha estado muy bien Los nombres a resaltar Es William Riveros Que si tiene un buen partido Ojalá que tenga un buen partido Ese día No sé cuando estés viendo el video Pero William Riveros Debe estar a la altura Porque va a ser fundamental Contra UTC Y lo mismo Britos También yo considero Que vamos a necesitar a Britos Va a ser el partido Espero yo Espero que no Pero yo creo que Sería lógico que es el partido Donde más Lo vamos a requerir Al margen de esto También considero Que el medio campo Va a ser clave Es cierto La delantera siempre va a ser clave Por el tema de los goles Pero por qué Porque la transición esta Que va a ser Pienso yo UTC De defensa ataque Tiene que ser cortada Tiene que ser Llevada de la mejor manera En el medio campo Por eso del medio campo La defensa para mí Ahí está el éxito Del partido Que estemos bien parados Que sepamos cortar Que sepamos también No perder la pelota Tan tontamente Terminar las jugadas Hay que ser criteriosos Para saber cuándo Hay que arriesgar Pero hay que arriesgar Evidentemente Pero tiene que arriesgar La gente que tiene criterio Para eso ¿No? Andy Polo Porto Carrero ¿No? Pero sobre todo Esa transición Es lo que más me preocupa De UTC Los contragolpes Y ahí para mí Está la clave Más que en otros partidos Te puede decir No, la banda Apolo No, que la delantera Dorregaray Que es el partido No, para mí ahora La clave está En la defensa Tanto desde el medio campo Para atrás Como también El arco Sebastián Britos Como vengo diciendo Para mí lo ideal Hubiera sido Este partido Que arranque El Tunche Rivera También tenga su chance De ser titular Por encima De Dorregaray Y Valera Que recién llega ¿No? Pero a mí me hubiera gustado Que el Tunche Rivera arranque Pero bueno De todas maneras Imagino que en el segundo tiempo Podría entrar No sé si con Dorregaray O solamente El Tunche Rivera Pero podría ingresar Dependiendo también El contexto Como digo A lo mejor Requerimos más Un Dorregaray Para aguantar la defensa Para que choque ¿No? Para que esté A un Tunche Rivera Que creo que sería Lo más lógico Por cómo viene También anotando Más rápido Más encarador Más de contragolpe Esperemos que siga También con esa racha Que viene teniendo El Tunche Y tiene alternativas Interesantes La U Adquiere a Jairo Concha Adquiere alternativas Como Cabanillas Que también es más De tener el balón Más técnico ¿No? Y Sarabia Que hasta ahora No ha jugado Pero también es una alternativa Interesante atrás Y así podemos seguir Enumerando alternativas De la U Olivares Que también Ojo con Olivares Hasta ahora tampoco ha tenido chances Y me gustaría Verlo un poco más Algo más Un cachito Olivares Pero en fin También es cierto que Mira Valera Dorregaray El Tunche Rivera Está complicado el tema Pero Un cachito tiene que tener Eso sí Pero bueno gente Tú me puedes poner En la caja de comentarios Cómo ves el partido Qué opinas de Valera titular De Canchita titular Si compartes mi opinión Yo no tengo la verdad absoluta Pero ahí está La caja de comentarios Para que des tu opinión Así que esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuches Y me veas En una próxima Oportunidad Y dale U